¿Qué pasa con la lucha libre? Y ver a los grandes y sentarme en una mecedora Tengo que estar peleando en contra de ellos Y por eso es que al estar aquí En esta tempranía Creo que voy a enfrentarme a ti, ¿verdad? Y más que nada A ti para Tener un poco de coraje hacia ti Desenmascaraste a una persona a la cual Lo seguí por muchos años Y tal vez no No peleó La máscara como debió haberla peleado Pero yo sí te voy a enseñar a ti Que una máscara es como un hijo Y se pelea hasta la muerte No nomás llegan y se tiran en el suelo Como lo hizo Wagner